BTS ha lanzado un sencillo digital significativo, Take Two, para el décimo aniversario especial del grupo. Producida por Suga y el C.A.P.I.T.X.N. con R.M.I.J. Hope, participando también en la letra, Take Two reúne una melodía relajante y rap con un reconfortante sonido acústico. La pista muestra la gratitud de los miembros de BTS hacia ARMY, al tiempo que promete más días buenos en el futuro. Echa un vistazo al nuevo sencillo digital de BTS Take Two.